Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios de eterno amor, nos has dado en los esposos, Luis y Celia de Martín, un ejemplo hermoso de santidad en el matrimonio. Los dos conservaron su fe y su esperanza en medio de los trabajos y dificultades de la vida, y educaron a sus hijos para que llegaran a ser santos. Te pedimos nos concedas vivir la vocación matrimonial como ellos, y poder llevar al cielo a todas nuestras familias. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El trabajo. Los dos trabajaban tanto en el taller de relojería como el de los encajes. Los clientes amaban a los cónyuges, ya que siempre eran atendidos con amabilidad y honestidad, y eran cumplidores estrictos de la ley. Pese a que el día domingo era mejor para los negocios, no habían al público para dar ese adiós a su familia. Ambos ayudaban en la contabilidad, en las compras de material, en las entregas a los clientes. Todo se hacía en total colaboración, con orden, honradez y conciencia profesional. Además, la asistencia a misa cada mañana les enseñaba a centrar en Dios todo su deber de estado, y a transformarlo en auténtica oración. Esta honradez, esta conciencia profesional, dio frutos de prosperidad, y aportó lo necesario para el hogar. La felicidad de esta familia no dependía de los bienes materiales. Estos eran un medio para asegurar a sus hijos una buena educación, pero sabían que la mejor educación es la que se da en la casa, y esto no se consigue con dinero, sino con fe y amor. Y eso les sobraba. Además, en el presupuesto estaba contemplada la parte de los pobres y también las obras de misericordia. Por otro lado, si bien el derroche le repugnaba, no restringía los gastos cuando estaba por medio el bien espiritual de sus hijas. Decía, el dinero no es nada cuando se trata de la santificación y la perfección de un alma. Y no dudaba en mandar a sus hijas a retiros o charlas espirituales que tanto bien les hacían. Celia era muy activa y podía llevar a la vez un negocio, los trabajos hogareños, la atención a su marido, el cuidado de sus hijas, la contabilidad, etc. Ponía su confianza en Dios y así podía con todo. Pidamos a Dios la gracia que deseamos obtener por la intercesión de los santos. Luis y Celia. Así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santos, Luis y Celia Martín, rueguen por nosotros. Oración. Dios Padre, te damos gracias por habernos dado a Luis Martín y a su esposa Celia, en la unidad y fidelidad del matrimonio. Nos ofrecieron el testimonio de una vida cristiana ejemplar, cumpliendo las tareas cotidianas según el Espíritu del Evangelio, educando a una familia numerosa a través de pruebas, muerte y sufrimiento. Ellos manifestaron su confianza en ti y aceptaron generosamente tu voluntad. Concédenos matrimonios tan santos como ellos, para que sean luz en el mundo de hoy. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santos, Luis Martín y Celia, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.